propicios días tardes o noches amigos de vandal como estáis soy saul gonzález bienvenidos a vuestro canal y hoy os traigo hoy viene el análisis de fifa 22 del simulador de fútbol de ea sports que llega un año más a nosotros y que ya hemos podido jugar probar disputar decenas y decenas de partidos para traeros este vídeo análisis de fifa 22 así que no nos entretenemos más o no me entretengo más mejor dicho y venga al lío os voy a contar lo que me ha parecido fifa 22 para empezar el análisis voy a hablaros de una de las novedades que más se ha encargado ea sports de promocionar que es hiper motion un nuevo sistema de captura de movimiento que ha permitido añadir 4000 nuevas animaciones al juego para intentar ofrecer movimientos más plásticos menos bruscos y más naturales mientras vamos jugando a los partidos las sensaciones cuando he estado jugando son muy positivas en lo que a los movimientos se refiere siendo muy naturales y plásticos y ofreciendo por momentos la sensación de que estaba viendo por la televisión un partido real con los jugadores deslizándose suavemente por el terreno de juego y haciendo todo tipo de movimientos de forma suave aunque sí que he encontrado animaciones un tanto extrañas y sigo creyendo que los jugadores se deslizan y derrapan demasiado por el terreno de juego como si estuviera excesivamente mojado todas estas animaciones quedan bien a nivel visual aunque en lo que a jugabilidad se refiere creo que estamos ante una entrega continuista que parece estar ideada para ir añadiendo las nuevas tecnologías que han preparado para dar saltos más grandes de jugabilidad en el futuro en todo momento he tenido la sensación de estar ante un fifa de transición entre una generación y otra y parece que las novedades no se van a comenzar a explotar de forma real hasta las próximas entregas donde sí he notado un cambio más importante a nivel de jugabilidad es en la pelota y sobre todo en los desplazamientos en largo sin ninguna duda me he encontrado ante un balón más pesado y más natural que en entregas anteriores que por fin no ofrece una sensación de estar ante una pelota de plástico algo que pasaba en otros fifa en los pasos en corto en largo o en profundidad he visto como el esférico se mueve de forma bastante natural y como bota sin hacer movimientos exagerados aunque en contrapartida creo que los rebotes de la pelota se controlan demasiado bien por parte de los jugadores y los tiros desde fuera del área a distancias medias y largas son totalmente abusivos mientras tanto los porteros estrenan un nuevo sistema que mejora su posicionamiento y comportamiento a la hora de despejar o atajar la pelota algo que he notado sobre todo en tiros desde cerca del punto de penalti y los disparos desde la linda del área en los que en ocasiones realizan paradas espectaculares en la otra cara de la moneda me he encontrado con que algunas salidas son muy erráticas y dejan la portería totalmente expuesta y también que he marcado bastantes goles por el lado del portero cuando estaba muy cerca de la portería rival todo lo que os he contado anteriormente y otros detalles que también cambian a nivel jugable se mezclan con un ritmo de juego alto en el que los jugadores atacantes en carrera tienen mucha ventaja con respecto a los defensores en la mayor parte de las acciones sobre el césped este fifa 22 es un juego muy divertido dentro del campo que abraza el juego ofensivo para ofrecer un espectáculo partidos vibrantes y muchos goles aunque también creo que se trata de una entrega con un punto menos de simulación que en ocasiones anteriores algo que no es necesariamente malo ni mucho menos ya que podemos disfrutar de encuentros épicos en cada partida con contraataques oportunidades intersecciones en último momento y goles muchos goles que celebrar cuando los marcamos nosotros o de los que lamentarnos cuando entran en nuestra portería más allá de los 600 ajustes y modificaciones a nivel jugable que he visto en fifa 22 ea sports también ha retocado los modos de juego para ofrecer una mejor experiencia son retoques que en líneas generales son más discretos que el año pasado pero que sirven para ofrecer un mejor conjunto a todos los amantes de fifa comenzando por volta ahora tenemos un nuevo medidor de habilidades y habilidades exclusivas además de volta arcade una lista de minijuegos que se cambia cada fin de semana en clubes pero lo más destacado es que ahora podemos hacer jugadores profesionales así como tenemos un mayor grado de personalización de los futbolistas por su parte el modo carrera nos permite crear nuestro propio equipo y sustituirlo por uno de los conjuntos en cualquiera de las ligas disponibles mientras que en el modo jugador se realizan varios ajustes para permitirnos experimentar la experiencia de un futbolista profesional aunque en ocasiones los objetivos y tareas que nos da el entrenador no están del todo bien equilibrados como siempre fútbol es el modo estrella de fifa y de hecho desde hace algunas entregas todo gira en torno a este modo de juego el más divertido el que más horas ofrece con el mando en la mano y también el más rentable para ea sports este año los desarrolladores han realizado diversas modificaciones para ofrecer una experiencia algo más equilibrada con division rival siendo más fácil para el jugador casual y dando más recompensas incluso cuando perdemos así como diversos ajustes en fut champions para los jugadores de fifa 22 de primer nivel y por supuesto más opciones de personalización para el estadio de nuestro club también se quedan de forma permanente los sobres con previsualización que nos permiten ver el sobre antes de comprarlo eligiendo si queremos gastarnos las monedas que hayamos ganado en él o si preferimos guardarlas para invertirlas en un sobre diferente al día siguiente tanto la previsualización como los ajustes en rivals son un paso hacia un fútbol más justo y equilibrado que no recompensa tanto a los jugadores que pasan por caja pero sin embargo siguen siendo cambios insuficientes y un año más estamos ante un modo tan divertido en su concepto como abusivo con sus micropagos algo que no tiene pinta de que vaya a cambiar en un futuro cercano a nivel técnico como siempre fifa 22 es todo un espectáculo a la hora de ofrecernos una experiencia de fútbol cercana a los partidos que vemos en la televisión con menús atractivos marcadores oficiales de la mayoría de las ligas y algunas ausencias equipos tan importantes como la juve o la roma que no cuentan con licencia y que no hay modo alguno de personalizar para obtener su aspecto real a nivel gráfico el trabajo de este año lo vemos en las animaciones que se han agregado mientras que en el resto apartados apenas hay diferencias con fifa 21 una vez más como el resto de aspectos parece que se han centrado en añadir las tecnologías del futuro para los próximos fifa antes de dar un salto a nivel de texturas iluminación o césped ofreciéndonos eso sí una experiencia 4k y 60 fps durante los partidos al menos en nuestra prueba con playstation 5 en cuanto a sonido los comentarios de manuel olama y compañía llevan años pecando de ser aburridos y de no ofrecer suficientes líneas de diálogo nuevas quedándose un tanto encorsetados y encasillados en el pasado mientras que la banda sonora es la más ambiciosa y espectacular que hemos visto en fifa para ir cerrando este videoanálisis fifa 22 es un juego que asienta las bases de los fifa que veremos durante esta generación se añadan nuevas tecnologías ajustes y animaciones que todavía no tienen un gran peso jugable pero que en un futuro definirán la saga y la mejorarán para ofrecernos o al menos o intentarlo la mejor experiencia de fútbol posible de momento en esta entrega he visto un título que creo que es algo continuista apostando por un juego ofensivo de ritmo rápido que ofrece partidos divertidos con una buena cantidad de goles y ocasiones sin parar que harán que muchos se lo pasen en grande en cuanto a los modos de juego me he encontrado con varios ajustes para ofrecer una mejor experiencia en todos los ámbitos mientras que fut aunque progresa a ser un juego más equilibrado y justo para todo tipo de jugadores sigue siendo abusivo en sus micropagos esto es todo amigos de vandal si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle a like suscribíos activar la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis a jugar sin parar un saludo a todos chao chao un saludo a todos chao chao